Se abrió el telón de la Liga Mexicana de Béisbol, te dejamos lo que nos dejó este fin de semana inaugural. Tres barridas se dieron este fin, los actuales campeones Leones y Yucatán lo hicieron ante los Bravos de León, Pericos de Puebla lo hizo ante Piratas de Campeche y los Diablos Rojos del México ante los Tigres de Quintana Roo. En la serie de clásicos del béisbol mexicano entre Diablos y Tigres se dieron marcas, la primera, la novia escarlata en toda la serie hizo un total de 45 carreras, arrebasando las 42 que les hicieron a los Tigres en 1955, la primera vez que se enfrentaron. Arturo López, pitcher del México, entró en la cuarta entrada y lanzó ya también parte de la sexta para alcanzar los 1000 innings lanzados con los Diablos, entrando al top 10 de los 1000 de la organización escarlata. Además, la cereza en el pastel en esta serie fue que Fernando Valenzuela lanzó la primera bola en el segundo juego de la serie en el estadio Alfredo Harpelú. Doble Wacoff le aplicó al golonero Suñón Laguna a los Sultanes. El viernes, Jonathan Villar dio el Gin del Gane 4x3, terminó el juego y este domingo aplicaron la misma dosis. Luis Sardiñas vino para dar el Gin del Gane para dejarlos tendidos en el terreno a los Sultanes. Jugada interesante se dio en el Eduardo Vasconcelos, casa de los guerreros de Oaxaca en la serie contra los Olmecas de Tabasco. En el tercer juego de la serie, el designado Josep Rosa de la novena tabasqueña había dado home run, pero no pisó home, por ello fue invalidado, aunque no afectó para que los Olmecas obtuvieran el triunfo y se llevaran la serie. Las pinceladas a la defensiva fueron varias a lo largo de este fin. Alejandro Ortiz del Árguila de Veracruz contra el Muro atrapó la bola en la serie frente a los Toros de Tijuana en el Parque Beto Ávila. Alcides Escobar muestra su nivel de exliga mayorista de espaldas, esta atrapada sensacional en el Parque Domingo Santana de Bravos de León. Ávila en la esquina caliente, clase de atrapada y además dio tiempo para sacar el out. El infil de oro, Diablos de Diablos, Juan Carlos Gambúa, shortstop, lance extraordinario para conseguir el out. Daniel Ortiz en el Parque Hermano Cerdán lució en un batazo de que se iba de fau, pero el guante del puertorriqueño alcanzó a Doña Blanca de una manera sensacional. Y Dalton Combs, jardinero central de los Tigres de Quintana Roo, clase de atrapada que dio en el Harp Elu. Así todo esto va a pasar el fin de semana, comenzó la Liga Mexicana de Béisbol y además este lunes comienza los lunes Béisboleros frente entre los Sultanes de Monterrey y los Diablos Rojos del México en el Palacio Sultán.